Un saludo muy especial desde el Centro Ecolar Emilia Merchel, con mucho cariño para todo lo que se anteco fuera del país. Se le quiere y se le espera el rato que ellos quieran venir. Felicidades, celebremos nuestras dependencias. ¿A dónde está ubicada actualmente la...? El Centro Ecolar Emilia Merchel cuenta con servicios de parvularia hasta noveno grado y estamos ubicados en la Colonia La Pris. Ok, muchas gracias. Y así con estas palabras que comenzamos la cobertura de lo que es el Centro Ecolar Emilia Merchel de Quetzaltepeque. Vamos a hacer un breve recorrido por la banda de paz para que vean cómo está actualmente. Pueden observar los abanderados, las banderas centroamericanas, en fin, la cacheporra, los comandos de salvamento. Aquí podemos ver a las nenas. Pueden observar también los trajes típicos. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué es eso? Un pájaro nacional. ¿Cómo se llama el pájaro nacional? Toroboso. Toroboso, talapo. Bueno, estamos haciendo recorrido. Corrido. Sencilla, participativa. Más grande, vos. Más grande, vos. Más grande, vos. Un saludo a tu papá que va a ver este video. Pues que lo quiero mucho y que se cuente. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Remen. ¿Y a dónde recibe él? ¿Cómo? ¿A dónde recibe él? ¿En Estados Unidos? ¿En qué estado? No sé. ¿Ah? En Houston. En Houston. Bueno, Remen. Aquí está tu hija. Logramos cachar acá en el desfile. Saludos. Y ahí estamos ya con la participación también del Centro Escolar República de Nicaragua. Un saludo a los exalumnos de la Escuela República de Nicaragua que pueden apreciar su exescuela. Como pueden observar, acá vienen los abanderados. Y siempre con un toque folclórico y con mensajes de valores, de respeto, patrismo, solidaridad, libertad, entre otros. Aquí hace gala la cachipora de la Escuela República de Nicaragua, como pueden observar. Saludos a aquellas ex cachiporras que en un momento dado dieron la alegría de salir de la escuela. ¡Vamos! 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 Pueden ver ya que también allá hay varones en lo que es la Escuela República de Nicaragua. Ya es mixta. Ya no es solo de señorita, sino que ya es mixta. Hoy es el centro escolar. Y aquí tenemos a pie lo que es el centro escolar Cacería Estanzuelas. Un saludo para nuestra gente que reside fuera de Quesantepeque, que pertenece o se identifica con la Escuela Estanzuelas. Podemos observar. Estos son los alumnos de Cacería Estanzuelas. Calzón el Puente creo que es el lugar. Estamos aquí sobre la Sexta. Pueden observar. ¡Vamos! 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 Y vamos en unos breves instantes a ver la Banda de Paz del Centro Escolar José Dolores La Reynaga. Un saludo a todos nuestros compatriotas que van a ver este video a través del canal de Jason Galvez en YouTube. Acá podemos ver el centro escolar que fue fundado en 1925 y como lo reza en esta pancarta podemos observar también los abanderados. Acá tenemos el profesor Campos dirigiendo. Aquí tenemos a sus cacicorras. ¡A ver! ¡Vamos! Gracias.